Bueno, creo que el equipo está bastante emocionado porque nos hemos dejado absolutamente todo, todo es todo, todo y queremos dar las gracias al país por todo lo que han hecho, por ese apoyo tan impresionante, no creo que haya una selección en el mundo que apoye a su selección así, un país de que esté así de unido cuando juega la selección es de agradecer y creo que hay que sacar lo positivo. Siendo un momento bastante complejo hay que sacar lo positivo de que creo que podemos con un final así empezar algo grande en el fútbol colombiano y bueno, queríamos la copa, se notó en todo el torneo y ahora pues ya terminar, cuidarse y todo y prepararse para todo lo que viene. Si no fuimos inferiores, ¿por qué no nos llevamos la copa nosotros? Bueno, a estos niveles, al máximo nivel del fútbol también no pueden ocurrir tantas cosas, que arranque un partido así, aprovechar también para desear de que las personas que han sufrido golpes y demás, malos tratos afuera, no vayan a pasar a mayores, pero no pueden arrancar un partido así de tarde, las canchas, muchos factores, creo que ya después de lo que pasó ya hablar de todo eso, creo que no vale la pena, pero vayámonos con lo bueno, sintámonos orgullosos los colombianos de que podamos entregarnos así dentro del terreno de juego. ¿Usted cree que pudo haber hecho algo más? Es increíble que tengamos el mejor equipo, el mejor jugador, o sea, de alguna manera uno se cansa de que al final termina levantando el trofeo, o sea, tenemos una sola copa y siempre hemos tenido grandes equipos. Sí, porque el equipo, fuimos primero de grupo, jugamos bien, porterías a cero, el mejor jugador, como dices tú, el mejor equipo, y lo estuvimos demostrando, también estamos enfrentando a Argentina, ellos vienen de perder Copas Américas, de perder finales, y creo que han pasado por momentos difíciles, y ahora también están, creo que disfrutando de todos los momentos difíciles que han pasado, entonces creo que también es una enseñanza para nosotros, por eso te decía que podemos marcar una época, porque el equipo da gusto, el país se ilusiona y se pone feliz cada vez que juega la selección, y creo que tenemos que estar orgullosos pese a lo que pasó. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Colombia. Gracias.